¿De dónde vienen los superhéroes? ¿De un planeta muy, muy lejano? ¿De otra dimensión? ¿Acaso salen de los libros? ¿O del mismísimo centro de la Tierra? No estamos del todo seguros. Lo que sí sabemos es que estos cuatro superhéroes vienen de Smash. ¡Campamento Smash! Nueva serie. Lunes a viernes, 10 de la mañana, en Discovery Kids.